Paso con su madre, que rara belleza, que rubios cabellos de trigo garzul, que ritmo en el paso, que innata realeza deporte, que formas bajo el finotul. Paso con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul, y quedé como en éxtasis, con febril premura, síguela, gritaron, cuerpo y alma al par, pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante, toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Gracias.